hola familia y bienvenidos un día más ya estamos a martes bueno espero que hayáis pasado un buen fin de semana un buen día del padre y un día buen día de los josés de las pepas y de todos así que nada lo dicho estamos a martes que toca pues el catálogo de lidl entonces vamos a empezar porque hay muy buenas ofertitas páginas amarillas que eso significa que hay buena promoción y buen catálogo de bazar también así que qué que nos toca pues empezar que no nos vamos a liar y con qué empezamos pues con el pescado fresco vale pescado fresco y al mejor precio filetes de merluza aproximadamente 500 gramos 6,39 gambas cocidas salvajes 1,99 acordaros recetas siempre disponibles en donde en la app y un cupón activo de 4,65 en el filete de bacalao al punto de sal seguimos filetes de lubina 5,39 dorada limpia deliciosa aproximadamente 500 gramos 4,75 sepia limpia 4,89 rodajas del salmón 2 rodajas 5,79 premio al supermercado líder en pesca sostenible ya veis genial así que seguimos donde en la frutería con que con unas cajitas de fresas que ricas están 2 kilos 4,69 el brócoli 79 céntimos aguacate 3 con 25 tomate rama ecológico 500 gramos 169 y la manzana roja ecológica 800 gramos 2,45 seguimos en nuestra panadería chapata cristal pack de 4 75 céntimos panecillo con curry 25 céntimos pan de centeno 67% harina de centeno aproximadamente un kilo 1,99 musli rellenos de oreo wow que ricos pack de 2 1,99 y los mini croissants de mantequilla oferta permanente 1 euro somos de bienestar animal somos del mejor precio 100% de nuestra carne fresca es de bienestar animal contra el muslo de pollo sin piel 550 gramos 1,99 trozo de lomo de cerdo aproximadamente 1 kilo 3,49 lomo de cerdo dobado 2,39 y las albóndigas de cerdo 12 unidades 1,55 caldos 100% naturales y con aceite de oliva virgen extra sin conservantes ni colorantes caldo de pollo 72 céntimos caldo de cocido 75 caldo de pescado 79 céntimos caldo de verdura 75 céntimos caldo de pollo gourmet 1,19 y caldo de pollo ecológico 1,49 seguimos en donde ternera gallega tierna jugosa y de excelente sabor con menos de 12 meses de crianza escalopín de ternera gallega aproximadamente 500 gramos 5 euros y el filete de primera a de ternera gallega aproximadamente 450 gramos 4,72 y nos lo trae nuestro proveedor seguimos hamburguesa de ternera gallega 2,65 picada de ternera gallega 3,49 tacos de ternera gallega 500 gramos 450 y nuestro proveedor gallego de lugo jose antonio ferreiro quien nos trae el producto ternera gallega y como no pues unos vinos también y la salsa churrasco chumichurri 1,75 seguimos sobremesas lazitos del camino pastas meigas biscuits de galicia 1,39 capricho celta arroz con leche o crema gallega 1,45 cacao puro 100% 4,20 seguimos andrade más de 30 años elaborando dulces tradicionales lazos de hojaldre deliciosos de verdad cualquiera de chocolate sin chocolate cualquiera 1,79 cejas melindres de villalba 1,49 tarta de almendras y rosquitos 3,99 y el ros con artesano de villalba 7,99 seguimos helado en tarrina varios sabores cappuccino 3 chocolates 480 gramos 1,49 almendrados pack de 6 1,99 helado en tarrina 470 30 gramos 2,25 helados minimix pack de 12 1,95 probióticos lk 6 fresa pack de 12 1,89 quefier natural bebible 500 mililitros 99 céntimos calidad premiada por su sabor lk 6 natural pack de 12 1,49 y el carefree cremoso 59 céntimos cuatro variedades seguimos páginas amarillas ahorra al máximo alta calidad a bajos precios tortitas de arroz con chocolate 89 céntimos preparado para crepes 99 céntimos sirope de arce 2,99 panecillos rústicos para burger 4 unidades 59 céntimos y panecillos de leche 8 unidades 85 céntimos seguimos tónica 3 por 2 64 céntimos cerveza extra malta argus 31 céntimos de tergente en gel quita manchas 80 lavados 8 99 pizza restaurante del doctor ekel 3 por 2 2 con 46 y los palitos 4 por 35 gramos el segundo pack sale a un euro seguimos desde el jueves el que pues en los chocolates chocolate negro para fundir y para postres 85 céntimos chocolate blanco para fundir y para postres 99 céntimos chocolate negro 36 céntimos chocolate negro 55 céntimos ya veis varia varia chocolate con almendras y avellanas troceadas 45 céntimos seguimos como no temporada de disfrutar claro llega la pascua estamos ahí conejito de chocolate con cinta 149 gallina de chocolate 2 con 09 huevo con sorpresa 3 99 peluche animalitos con chocolate 6 99 y el conejito de chocolate 200 gramos 1 con 39 y ya nos vamos a los vinos de lemate denominación de origen alicante por ejemplo 1 con 69 de jumilla 179 y el vino tinto de jumilla también 2 99 seguimos descubre los vinos de marcado perfil mediterráneo pues ya tenemos ahí también otra variedad denominación de origen de valencia 2 99 de requena 2 99 también de requena 2 49 y otro blanco moscatel de valencia 1 con 69 seguimos dale vida a tu jardín con quien con líder azalea 6 99 ramo de rosas 2 99 sustrato universal 20 más 5 litros 4 con 99 para tener nuestro jardín preciosísimo y seguimos con más plantas planta verde 2 49 petunia 79 céntimos dipladenia 2 99 aromática en copa 5 99 y la yuca por ejemplo que pero ahorita es 8 99 y donde llegamos al súper sábado súper sábado sólo sábado que vi un kilo 1 99 calabacín 1 con 15 manzana pink lady 750 gramos 1 con 59 croissant brioche 45 céntimos chapata 49 céntimos pechuga de pollo al ajillo 2 con 45 y burger mit de cerdo 500 gramos 1 con 75 seguimos en donde en el súper sábado recordar esta semana es súper sábado centros de bacalao 400 gramos 2 99 queso tierno de vaca roncero calidad premiada por su sabor por su textura 1 kilo 4 con 29 pechuga de pavo 1 19 y las patatas bravas 750 gramos 69 céntimos seguimos los nachos 55 céntimos atún claro en aceite de oliva pack de 3 1 49 la cerveza negra argus calidad premiada por su sabor 29 céntimos y la cola cero azúcares freeway 2 litros 35 céntimos seguimos en donde pues ya en el lunes en la frutería tomate raf 500 gramos 99 céntimos naranja maya 2 kilos 1 49 la patata 5 kilos 3 con 29 rúcula 49 céntimos y ensalada deluxe 69 céntimos seguimos de nuestra huerta y al mejor precio cuatro estaciones 59 céntimos espinacas 99 céntimos ensalada primavera 95 céntimos canónigos 89 céntimos y la espinaca baby 69 céntimos a donde vamos pues a la panadería pan redondo 69 céntimos panecillo integral 30% harina integral 18 céntimos la baguette 35 céntimos pan rústico 1 con 39 y el panecillo con nueces con un 13% de nueces 39 céntimos seguimos en donde pues la carnicería con que pechuga de pavo al ajillo aproximadamente 550 gramos 3 con 39 alitas de pollo adobadas 500 gramos 1 con 79 sardinas enteras 1 kilo 2 49 y un preparado de marisco para hacernos unas paellitas o unas sopitas muy rica 685 gramos 2 con 99 seguimos el sabor de siempre al mejor precio garbanzo el kilo 259 lenteja pardina el kilo 1 99 precocinados alubia blanca ha cocido lenteja cocida 55 céntimos y el garbanzo cocido 79 céntimos seguimos arroz largo o arroz redondo un kilo 95 céntimos arroz integral el kilo 1 39 y arroz basmati el kilo 1 con 49 el basmático es fino alargado y con agradable aroma vasitos de arroz nuevo probarlo de arroz basmati ya veis pan de 2 99 céntimos integral también calentar en el micro y listo un minutillo ahora ensaladilla patata huevo a tunzanori guisantes 99 céntimos patatas y alioli 99 céntimos en nuestro sentido nuevo ensaladilla de cangrejo surimi huevo y piña 2 con 29 ensaladilla suave el kilo 2 con 49 está genial mini empanadillas de atún 1 con 49 flan de café el pacto 4 1 25 salchichas vegetarianas 1 99 salsa para pasta 1 con 0 9 tofu 1 con 15 y el yogur venible litro y medio 1 75 y ya que llegamos a la casa 100 cel intenso y alurón crema de día o noche 1 99 ser un facial 1 99 y el contorno de ojos 1 99 100 tu pelo se merece mucho más aceite de argan con queratina 1 con 45 y el elixir 3 99 y volvemos otra vez a una página amarilla ahí vamos champú sólido 1 38 la segunda al 70 por 100 caja de pañuelos 1 con 49 mascarilla la segunda al 70 por 100 1 con 14 mega rollo absorbente 1 99 tinte capilar la segunda unidad al 70 por 100 94 céntimos y el papel higiénico 8 rollos 1 99 y a dónde llegamos pues al catálogo de bazar que esta semana nos trae para preparar para seguir preparando nuestro jardín cositas para los manitas y manitas de la casa y como no pasar en forma desde casa nos podemos poner en forma así que que vamos a hacer puedes entrar en el catálogo como es pues es tu momento cribit camiseta técnica 499 mallas técnicas 7 con 99 tres modelitos de mallas y dos colores de camiseta está genial para hacer ejercicio desde casita ya os digo seguimos camiseta técnica dos modelos 499 con espalda natación pantalón pirata técnico dos modelos con un bolsillo integrado en la cintura 799 sujetador deportivo sin costura dos modelos 999 chaqueta sudadera dos modelos 1299 con bolsillos laterales y cremallera y los calcetines tobilleros parte 3 299 seguimos para chico camiseta técnica 499 ya la veis ahí con manga corta o sin mangas 499 igual pantalón corto de chándal dos modelos con bolsillos laterales cintura elástica y cordón 799 ya veis está genial seguimos chaqueta sudadera tres modelos capucha con cordón con bolsillos canguro 1299 pantalón de chándal tres modelos cintura elástica cómoda con cinta ajustable 999 y una faja reductada termoactiva 3 con 49 seguimos de cribil que pelle el 11 con 99 las hay de varios pesos por lo tanto desde 8 99 vale seguimos set de rodillo y pelotas de masaje dos modelos 699 accesorio fitness tres modelos 6 con 99 y una plataforma step 54 con 99 seguimos accesorios de gimnasio pues desde 11 con 99 tabla de flexiones 14 99 y una bajo de musculación con siete ángulos de inclinación 99 con 99 y seguimos queremos poner bien nuestro jardín pues una motosierra recargable 69 con 99 y son de 20 voltios incluye una funda protectora para la espalda 180 mililitros de aceite biológico para la cadena seguimos podadora de altura recargable 64 con 99 soplador de hojas 19 con 99 y bueno pues también podemos plantar unos que daños ahorramos un eurito 1 con 99 seguimos corta setos telescópico recargable 59 con 99 incluye correa de transporte funda protectora para las cuchillas y llave hexagonal así que está genial acordaros 59 con 99 seguimos atornilladora taladradora de percursión recargable 20 voltios 29 con 99 potente motor con dos velocidades portabrocas de sujeción rápida y portapuntas magnético ambos lados parada rápida interruptor de encendido y apagado le de trabajo integrado e incluye dos puntas genial seguimos atornilladora de impacto recargable 24 con 99 pistola termoselladora 16 con 99 pulverizador de pintura 34 con 99 carril guía para corte 14 con 99 y un martillo perforado recargable 34 con 99 y como no unas baterías y cargadores pues desde cuanto el bat batería cargador 2799 y la batería pues desde 17 con 99 ya veis está genial y hasta aquí el catálogo de bazar la verdad que fue cortito pero intenso con que seguimos ahora pues con los cupones pues vamos allá la ciruela roja 25% de descuento queda un día selección de chocolates 25% de descuento queda un día y al esto nueces sin cáscara 25% de descuento cuánto queda pues nos queda un día seguimos espárragos 20% de descuento nos queda un día al esto 20% de descuento que en pipas nos queda un día y las cápsulas triptofano 25% de descuento cuánto nos queda pues un día también seguimos el salmón ahumado ecológico 20% de descuento nos queda un día y las cápsulas de café 4 por 3 nos queda un día para el descuento pues nada familia hasta aquí los catálogos y los cupones espero que os haya gustado que tengáis papel y bolígrafo lápiz a mano goma y todos los utensilios necesarios que hagáis la lista y el de tu jueves que pues llegamos aparcamos cogemos el carrito compramos sacamos de lista para comprar lo necesario pasamos por la caja sacamos la app con los cupones pagamos y nos llevamos el descuento pues nada familia hasta aquí espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle un like compartirlo que es gratis a suscribiros y darle la campanita para que os avise del catálogo que yo no llego venga muchos besitos hasta otro día chao chao